En la noche lo fumieron, levanten los brazos, los machitos rotiré un paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Volvió a sonreír y disfrutar de gratos momentos. Fueron años lejos de casa, recluida en un hospital y sometida a innumerables tratamientos. Romina, esta niña que ha demostrado la fortaleza de un roble, volvió a casa y con su regreso llegó a la alegría por la puerta grande. No solo la visitó su amiga María Lugas, quien interpreta a la Tere en el fondo del sitio, También llegó a su casa uno de sus grupos de música favoritos. ¿Qué te parece si traemos a los guachi? ¿Guachi? ¡Uy! ¡Eso! ¡E! 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 ¿Dónde están los guachiturros? ¡Aaah! 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 La pequeña Romina no salía de su asombro. Su discreta mirada revelaba timidez, pero también emoción al ver a sus queridos guachiturros del oeste, bailando y cantando para ella el ya famoso tema Tírate un paso. él然..... ¡ay! ee! eee! ee! ee! eee! eee! ee!! ee! o!" uhhhh!" ahhhh ¡ می literalismo! sheet inrasi de glanda, min 38, min 28. con Jonathan, Emanuel, Natuel y Luciano. Romina, a su corta edad, no ha tenido una fiesta desde que ocurrió la tragedia que la dejó postrada en una cama y sometida a un respirador artificial. Pero hoy la vida le muestra un rostro diferente. Los guachiturros del oeste llegaron con regalos, bailes y cantos. La pequeña Romina nos sorprendió a todos moviendo la cabeza al ritmo de la música. La emoción de su madre fue incontenible. Ella no podía creer que su hija estuviera ya en casa, dando más muestras de que su recuperación total está cada vez más cerca. Ella está feliz. Sí, ella está feliz. Feliz estamos todos por ella y ella sabe que nosotros tenemos que hacer todo. Y muchas gracias, ¿verdad? Porque siempre se contenta. Cuando vienen a verla se pone feliz. Ustedes la han visto como quiere moverse, quiere bailar. Mi hijo lo ve bailando. Es doloroso. Gracias a todos ustedes por apoyarnos, darnos la mano y estar siempre con ella, sobre todo porque es un angelito que no tiene la culpa de nada lo que está viviendo ella. En la fiesta armada por los guachiturros del oeste, uno de los más contentos fue el hermanito menor de Romina. El pequeño de dos años sorprendió a todos con sus pasos. Estamos acá por ella, que lo hicimos a corazón, que espero que le haya gustado y bueno, que Dios la bendiga. Vamos a estar rezando por ella y bueno, y a toda la gente que está del otro lado, recen por ella y bueno, vamos a estar rezando por Romina y la queremos mucho. Pero la alegría se convirtió en lágrimas para los guachiturros. Estos jóvenes de tan solo 17 y 18 años no pudieron contener el llanto al ver la dura realidad que le toca vivir a Romina. Les deseo la mejor de mundo. Y la verdad que nosotros fuimos chicos también y tenemos familiares así chicos y es feo que no sea una criatura, pero vamos a estar rezando por ella. Tú recuerdas un poco de cuando eras pequeñito. Sí. Podías jugar tranquilo. Podías jugar, podías estar con mis amigos, podías salir a la calle y todo. Y no me hubiese gustado en ese mismo lugar y por eso yo lo vi. Me da una re cosa, ¿verdad? Y ojalá que se mejore pronto. Los guachiturros del oeste que llegaron esta semana por primera vez a Lima, vieron a Romina por televisión y decidieron visitarla para darle ánimo y pedir que más personas la ayuden en su costoso tratamiento. Y ojalá que esto sume para que se mejore y que todas la sigan ayudando y por favor se lo piden. Todo Perú que está escuchando, por favor, ella es un angelito de Dios y hay que cuidarla. Así que, por favor, estén rezando por ella. En cada una de las ciudades han hecho. Así que estén rezando por ella. Nosotros lo vamos a hacer, los guachiturros lo de esto. Y bueno, gracias por toda la gente y gracias a ustedes, en serio. Fue una experiencia cargada de emociones y alegrías. Los cantantes quedaron agradecidos y sorprendidos de la fortaleza de esta pequeña que da enseñanzas a cada momento. Estamos todos agradecidos por haberte conocido y ojalá que te mejore pronto y te deseamos lo mejor del mundo. Y de parte de todo, nosotros te queremos mucho y gracias por ser fuerte así como soy y seguir así. Que vas a salir adelante. Espero que les haya gustado, gente. Esto fue lo guachiturro del oeste. Con ella, el aplauso para ella. Para su madre, es aún increíble verla en casa. Preparó una habitación para que Romina tuviera todo lo necesario para vivir junto a ellos. Algo que le parecía un sueño. Pero es real gracias a la ayuda de muchas personas e instituciones. Estoy feliz, estoy contenta. Ella se pone contenta, está feliz, gracias a Dios. Y adiós por eso, que ella está a mi lado, ella está conmigo. ¿A lo mejor no es contenta? ¿No es chisturro? ¿Fue? ¿Tengo que siados o no? No se llora. ¡Ugada! ¿Cómo? ¿Cómo dices? Mamá, la niña. ¿Ya? No se llora. Ya, hijita, ya no voy a llorar, ¿ya? Magdiel Lugas, quien visita asiduamente a Romina, quedó contenta con la sorpresa a su pequeña amiga, con quien conversó acerca de la visita. Romina, ¿qué te dijo el huachiturro? Que me sale. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué más te dijo? ¿Qué? ¿Qué más te dijo? Bailó. Bailó, ¿no? Y tú también bailaste. Tú también tiraste tu cuadrado. Con cuempo. ¿Cómo? Cuempo. Con tu cuerpo bailó, claro. No. Te dejo que se recupere el huachiturro. ¿Y qué te dijo el huachiturro? Que te sale, ¿no? Cuéntalo, a ver, ¿qué te dijo el huachiturro? ¿Qué te dijo el huachiturro? Que me sale. Yo no voy a venir.